muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal yo soy jebus y bueno como todos saben dentro de pocas horas será la final de la uefa champions league parís saint germain versus el bayern munich y nike no se queda atrás con el lanzamiento de unas nuevas mercurial superfly mbappé rosa para el mejor jugador que para mí para mí tiene el parís saint germain poca edad rápido ágil de verdad es un monstruo en la cancha como kilian mbappé vamos con el vídeo nike y kilian mbappé se lanzaron en el escenario de clubes más grandioso de todos presentando la última edición exclusiva del francés mercurial superfly 7 conocida como rosa que recupera la estética de las mercurial vapor rosa en el 2008 después de su primera edición exclusiva las mercurias bold y brims que se lanzaron en el diciembre de 2019 junto a una colección de ropa nike lanza sus nuevas mercurial superfly mbappé rosa el segundo estilo exclusivo del psg los vimos en los pies del propio hombre cuando el psg se entrenaba antes de la final del uefa champions league y ahora lo vemos bien con la bota debutando en el campo en el mejor juego de clubes de todos el diseño ve una envoltura de rosa audaz y brillante que toma la influencia de las mercurial vapor 2008 junto con el signo kilian mbappé que lo marca en la lengua el diseño se actualiza desde el original del 2008 con un rayo blanco shows visto por primera vez en el paquete nate borg hot bordeando en plateado y que conduce a la puntera mientras que en una placa cromada y de detalles en piel en la parte superior incluido el logotipo que m y la marca mercurial para completar la nueva apariencia entonces porque ha elegido este clásico del 2008 como inspiración para lo último de mbappé para esa respuesta es un viaje al pasado para una lección de vida que aprendió de su madre sobre la importancia del trabajo duro y la determinación explicó el famoso jugador kilian mbappé cuando era niño de unos 10 años aproximadamente vi estas botas increíbles rosas que llevan algunos de mis jugadores favoritos en el mundo tenía tantas ganas de esas botas que le rogué a mis padres que me la compraran y me dijeron que si trabajaba muy duro y me iba bien en la escuela durante el tiempo suficiente podría conseguir estas botas escucha a mis padres y trabaje tan duro que al final tuvieron que conseguirlos para mí yo estaba tan feliz ahora estoy muy contento de que nike haya creado mi segunda colección de productos con estas botas especiales para un partido de clubes más importante de mi carrera que sueño es usarlos son la nueva versión de las botas rosas que amaba cuando niño y esto es tan especial para mí para lograr los sueños con estas botas explicó el jugador francés otra de las anécdotas que contó el famoso jugador kilian mbappé fue en el 2008 mis padres ahorraron para regalarme la primera bota edición mercurial pink punter que lució el gran frank river y a partir de ahora en 2020 llevaré la nueva versión en la final de la champions league si el momento puede parecer perfecto nike ha cambiado sobre todo su calendario de lanzamientos para mantener al día con los eventos actuales y ofrecer la oportunidad a kilian mbappé de usar estas botas y por lo tanto resaltar con el nuevo color característico durante la final de la uefa champions league cuando pensamos en la uefa champions league y los campeones recordamos la imagen de leonel messi en la final del 2009 y esta imagen con su par de f50 en las manos tras marcar el gol de cabeza imagínense el impacto de semejante tópico hoy en día con el poder de las redes sociales si kilian mbappé marcara el gol de la victoria con sus nuevas zapatillas de la firma por lo tanto tendrás que esperar hasta el 31 de agosto para hacerte con estos nuevos pares que te parece esta revelación de nike para la final de la uefa champions league déjamelo saber en la caja de comentarios si te gustó este vídeo dale like y compártelo con tus amigos suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un vídeo nuevo recuerda que yo soy jebus y nos vemos en una próxima amigos